Hoy por la mañana, Donald Trump, mediante un tuit, asegura que el ejército mexicano apuntó a la Guardia Nacional Norteamericana en la frontera con Estados Unidos. Donald Trump asegura que va a mandar tropas armadas, ejército de Estados Unidos armado, a la frontera. Están hablando de unos 20.000 militares para reforzar la frontera debido a que México no se está esforzando lo suficiente para detener a los migrantes que llegan a la frontera. Está hablando de que hay una caravana o varias caravanas que conforman unos 20.000 inmigrantes que se dirigen hacia la frontera de México con Estados Unidos. Esto aunado a que el ejército mexicano apuntó a la Guardia Nacional, pues él cambia su postura y envía tropas militares. Más aparte está diciendo que probablemente cierre partes de la frontera y dice que esta situación de apuntarle a la Guardia Nacional no debe suceder más. Esto es lo que nos está costando a nosotros las decisiones de López de fronteras abiertas. Y está empezando dentro de un año cuando no se haya vencido el plazo y no se haya sacado a los migrantes y sigan llegando a la frontera. Porque recuerden que ayer les van a dar, ayer dijo Olga Sánchez Cordero por instrucciones de López, que les van a dar tarjetas de trabajo, no cierto, tarjetas regionales en la frontera. Para tenerlos ahí en la frontera con Estados Unidos. Abran los ojos mexicanos. A López no le interesa lo que va a suceder con México, económicamente hablando, cuando Estados Unidos cierra la frontera. Él solamente está pensando en traer a su pueblo de inmigrados, humillados, perseguidos y demás, los pobres del mundo, para repoblar México. En una primera instancia será el sureste. Pero poco a poco van a repoblar todo el país. Él no está pensando correctamente con la cabeza. Si cierran la frontera con Estados Unidos económicamente hablando, nosotros vamos a tener un problema muy grave y muy serio como el de Venezuela. Con una diferencia. Venezuela tenía gasolina. Nosotros no. Nosotros dependemos de la gasolina norteamericana. El 80% de la gasolina que hay en México es comprada. Entonces, nosotros estamos dirigiéndonos a un paso acelerado a lo que sucedió en Venezuela. México va a ser una Venezuela dentro de poco más de un año. Porque hasta ahora las políticas que está siguiendo López y su sueño Guajiro de repoblar México, sigue, continúa, la frontera está abierta y nos va a llevar a una catástrofe económica y social. Yo los invito a que hagamos bola. Y si no te quieres suscribir, no te suscribas. Yo no vivo de YouTube. Pero sí coméntalo con tu familia, coméntalo con tus amigos, coméntalo con todas las personas que puedas. Y apliquen la ley cero. Podrán darle a los inmigrantes tarjetas de trabajo, tarjetas de permanencia residentes o regional. Podrán darles tarjetas humanitarias. Podrán darles tarjetas hasta de refugiado de guerra. Lo que quieran. Pero mientras los mexicanos apliquemos la ley cero, se quedan con su papelito en la mano. Depende de nosotros, mexicanos. Defienda tu país. Y la forma de defenderlo es ley cero. Ley cero. Y ya está. No hay más. Y cuando digo ley cero, quiere decir, y en otro tema lo voy a tocar, que las mujeres tienen que cerrar las piernas. Porque el punto débil, el eslabón débil de la cadena, son las mujeres. Están entrando el 90% de hombres. Unos cuantos niños y puras señoras, puras viejas, ya abuelas, y algunas, pero vienen con dos, tres hijos cargando que son de ellos. Pero vienen puros hombres. Esos hombres vienen con la intención de preñar mujeres mexicanas para arraigarse en México. Hay que aplicar la ley cero. Habla con las mujeres de tu familia. Habla con todas las mujeres mexicanas que puedas. Porque tenemos que evitar esta barbarie. Gracias. 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 Gracias.